Soy Rosel, se denomina en las redes sociales este joven que dio inicio en la plataforma de TikTok haciendo like, jugando en las maquinitas. Como todos bien saben, así empecé yo en los likes de TikTok. Con el pasar del tiempo, Rosel fue creciendo en seguidores y reproducciones. Así empezó a crear contenido ayudando a personas en las calles con una fundación que se llama Creando Esperanzas. Con este contenido ha encontrado historias de muchas personas que han tocado el corazón de miles de sus seguidores. Rosel es un joven que tiene un tremendo corazón y un deseo de ayudar a los más necesitados. Con la ayuda de Dios y sus redes sociales está dando inicio a un asilo para ancianos en Tocoa, Colón. Es digno de admirar y seguir apoyando a Rosel. Tú puedes ayudar compartiendo su contenido y lo puedes ayudar siendo un aportante de su fundación. Rosel es un orgullo catracho y digno de ser destacado a nivel mundial. Es aquí donde hay que hacer que sus videos y sus redes sociales tengan muchos seguidores para que él siga ayudando a más personas haciendo historias impresionantes. Si lo ves en TikTok haciendo batallas y no puedes donarle regalos, dale muchos tac tac a la pantalla para que así llegue a más personas y se unan al like. Y lo apoyen ya que esta es la forma de generar ingresos para seguir trabajando en el asilo y seguir ayudando a las personas que más lo necesitan. Aquí les dejo sus redes sociales de TikTok, Facebook, Instagram y YouTube para que este joven llegue a millones de seguidores en todas sus redes sociales. Todos apoyando a Rosel que es un orgullo catracho. ¿Cómo estás? Te saluda a Rosel de la Fundación Creando Esperanza. Mucho gusto.